Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Esto es Con mucho amor Con mucho amor Ajá Azul Lorena Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Para vos Miki Tata 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 Chicas, la cumbia me divierte y me excita Soy buena familia, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Cumbia, nena! Esto es Amar Azule, mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado ¡Ai, la, la! Si no de uno O de unos cuantos Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar, pero no saben Todo la quieren tocar, todo la quieren mirar Todo la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor ¡Cumbia, nena! Esto es Amar Azule, con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame, por favor ¡Ah! Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por tu besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame, 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 b Cumbia, para azul, ¿eh? ¡Sí! ¿Y cómo dice? Cumbia, nena, todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Y cómo dice? ¡Ah! Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar, las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total, deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Me enamore, no sé por qué, tú me enamore, de ti me enamore No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Me enamore, no sé por qué, tú me estás traicionando Me enamore, no sé por qué, tú me estás traicionando Música Come, m 2018 Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Ya que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Explícale que yo no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya no la extraño Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Todo ha sido para mí Para olvidarme de su amor Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar Y que todo me hizo olvidar Que así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Cumbia nina Esto es amar a su lec Para vos Mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo soy tu amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas, eh Mi vida Si tú te vas Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti Por ti Por ti voy a llorar, eh Si te quiero ¿Qué voy a llorar? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mi corazón Se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti Sé que por ti voy a llorar Por ti Un manera con más sabor Si era amar Azul Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborrachó Pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de mi vida Vivo prisionero de tus besos Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 ¡Ah, ah, ah! Con más sabor se da amar azul ¡Lo que yo! Esto es para vos, ¿eh? Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Le gano con mucho amor ¡Tumbia! ¡Ah! ¡Ah! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Cumbia nena, esto es amar ¡Azul! Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Lurina Y Axel Lurina Y Axel, Punga Yo me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, me mató Yo me enamoré De esa chica, me enamoré 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 Esto es Con mucho amor Ajá Azul Lurina Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Cumbia nena Esto es Amar Azul Mucho amor Como dice Ah Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar y nadie sabe ¿De quién es su amor? Cumbia niña, esto es amar azul, eh Con mucho amor Bésame, bésame por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro mi amor Que se muere mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno por favor Bésame, bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Cumbia Toma el azul, ¿eh? ¡Sí! ¿Y cómo dice? ¡Cumbia, nena! ¡Todo el mundo tomando, eh! ¿Y cómo dice? ¡Ah! Si tomo, me pierdo, es que no puedo dejar Las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente fomenta que soy un vago total Deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar, quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar, quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar. No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer. No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando, me enamoré. No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando, me enamoré. No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. Escucha mi amor, esta es la lluvia, mar, azul. No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando, me enamoré. No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando, me enamoré. No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué, tú me enamoré. Sincero, explícale, que le soy sincero, y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Dile tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. No sabrá entender, y si se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. No encontraba, no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Tan que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar, y así no pude calmar. Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor. Explícale, que ya no la quiero. Explícale, que ya no la quiero. Explícale, que le soy sincero, y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Dile tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. No sabrá entender, que ya se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. Y no encontraba, que no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y así yo pude calmar. Mi dolor, mi dolor, mi dolor. Cumbia, nina, esto es amar a sube, para vos, mi amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas. Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos. Yo soy tu amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Mi corazón se va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz. Mi amor. Si tú te vas, mi alma entera morirá. Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar. Por ti. Por ti. Te voy a llorar, eh. Si te quiero, eh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor. Si tú te vas, mi alma entera morirá. Si tú te vas, si tú te vas, sé que por ti voy a llorar. Por ti. Si tú te vas, mi alma entera morirá. Cúmbel me da con más sabor, si era amar azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! ¡Ah! Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu corazón, yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia, nena! Con más sabor se da amar azul Lo que hizo, esto es para vos, ¿eh? Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Lezcano Con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ah! 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 porque no tengo consuelo, triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo, solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo. Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero, Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero. Alicia Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio, de esa colita, de esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Lorina Lorina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio, esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. 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 Esto es Con Mucho Amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Para vos, Miki, Tata. Tata. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita. Yo tomo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome Cumbia nena, esto es Amar Azul, eh Mucho amor, ¿y cómo dices? ¡Ah! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe ¿De quién es su amor? Cumbia nena, esto es Amar Azul, eh Con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame, por favor ¡Ah! Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Cumbia Amar Azul, eh ¡Sí! Y como dice Cumbia nena Todo el mundo tomando, eh Y como dice ¡Ah! Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia pa' bailar Con mucho amor Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Para vos Chicas, la cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la passo En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso delirándome